Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y How to Know It. Bienvenidos a Vive Miami. Hey, gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio, transmitiendo en vivo directamente desde la increíble, maravillosa, espectacular ciudad de Miami, aquí por Éxito 107.1 FM. Y no se olviden que nos pueden ver ahora mismo por www.éxito107.com. Y bueno, estamos listos para escuchar la siguiente sección, Vértices Sanando el Pasado, Construyendo el Futuro. Está con nosotros Alibeth Borges, directora clínica de Motion Slice Center, que nos va a hablar ahorita de un tema súper interesante. Alibeth, ¿cómo estás? Hola, Alibeth. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias. Alibeth, hoy es un tema muy interesante. A ver, cuéntanos de qué se trata. Sí, pues, si recuerdan que la semana pasada hablábamos un poco de este acompañamiento que podíamos tener en los primeros auxilios psicológicos, ¿se acuerdan? Sí. En esto que tiene que ver con las crisis. Y ahora lo que vamos a hablar un poquito, entonces, es algo más personal, un poco más el acompañamiento que podemos hacer nosotros. Es decir, esto que tiene que ver con el autocuidado emocional. Porque además es algo que nosotros no atendemos, no estamos acostumbrados a tener atenciones hacia nuestras emociones. Cuidamos todo, cuidamos nuestro físico, cuidamos nuestro trabajo, cuidamos nuestra familia y realmente hacemos muchas veces poco. Y esto del autocuidado emocional, primero que nada, quiero decirles que es una práctica consciente. Es decir, tenemos que tener esa atención para prestar este enfoque, vamos a decirlo así, hacia nuestras emociones. ¿Esto de qué nos va a servir? Primero que nada, nos va a servir para mejorar nuestra calidad de vida en general, tanto emocionalmente, socialmente, psicológicamente, y sobre todo también en una cuestión de salud. Entonces, el atender nuestras emociones, el gestionarlas y poder tener este enfoque específico, nos va a tener un equilibrio. Entonces, es muy importante. Es muy importante tener esa resiliencia. Tenemos este concepto precisamente de resiliencia, donde nos habla que es la forma de afrontar situaciones difíciles. Si nosotros no tenemos una atención plena de nuestras emociones y solamente reaccionamos impulsivamente, esta resiliencia no va a ser tan asertiva en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? No vamos a poder hacerle frente a las situaciones que nos causen estrés, nos causen angustia, nos causen miedo o dolor. Y entonces, lo que va a pasar es precisamente eso, nos va a llevar a una crisis. Entonces, podemos atender nuestra propia cuidado emocional desde ciertos puntos. El primero que nada, vamos a decir que es una atención plena, como les decía. Es decir, no estamos acostumbrados a mirar qué es lo que estoy sintiendo. No estamos acostumbrados a eso. Todo el tiempo, y esto me parece ya lo habíamos mencionado en algún programa, estamos acostumbrados al contrario, a evitar reconocer lo que sentimos. No, 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 no tengas miedo, no pasa nada, ¿no? Y no, un día voy a estar tranquilo, no me voy a angustiar, no me voy a preocupar. Entonces, aquí es un poquito al revés. Vamos a identificar dos cosas de las emociones. ¿Qué estoy pensando? Es decir, ¿qué pensamientos me generan esas emociones? ¿Y qué estoy sintiendo? Vamos a poner un ejemplo. Cuando nos enojamos, lo primero que pensamos, dependiendo lo que nos haya detonado el enojo, pero son pensamientos impulsivos, vamos a suponer. Me hicieron enojar. Y lo primero que se viene, voy a romperle su tal por cual a ese hijo de él, ¿no? Y entonces de pronto decimos, no, 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 no pienses eso, Alíbe, de eso está fatal. No está tan fatal, porque es lo que nos manda el cerebro, ¿sale? Eso no quiere decir que lo vayamos a aplicar. Esto no quiere decir que lo vayamos a hacer. El pensamiento es innato y entonces tenemos que estar conscientes de eso que nos manda la emoción y además de lo que pasa en mi cuerpo. Porque, por ejemplo, en el enojo, lo que pasa es que apretamos la mandíbula, apretamos los puños, de inmediato sentimos en el estómago. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es ver realmente qué siento, qué pienso y qué estoy sintiendo en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos entonces hacer el segundo paso. Que el segundo paso es expresar de una manera asertiva esto que estoy haciendo, esto que me está pasando. Y entonces cuando yo estoy ya consciente de todo lo que me pasa, lo puedo expresar de una manera, no necesariamente hablando. Las emociones se desahogan, pero podemos hacerlo a través de un deporte, a través de una actividad recreativa, a través de una charla. Es decir, encontrar actividades que me satisfagan. Si esto entonces aún no es suficiente, lo que sí vamos a poder hacer entonces es ya buscar la ayuda de un profesional. Es decir, cuando las emociones ya me están incomodando tanto, cuando ya me están generando problemas de salud, cuando ya me están teniendo afectaciones en mi vida cotidiana, mi trabajo, entonces sí buscar la ayuda. Pero el segundo paso es expresar, ¿sale? Después vamos a tratar de enfocarnos en las soluciones. Muchas veces actuamos desde la emoción, ¿sale? Este primer pensamiento es lo que se me ocurre y es lo que desarrollo. Vamos a pensar, estoy a dieta. Lo primero que me dice el pensamiento es, total, ya llevas cinco días cuidándote, descansa el fin de semana. Y entonces, como ese es el primer pensamiento, ese es lo primero que se nos ocurre y lo que hacemos. Entonces, vamos a tratar de identificar cuáles son otras alternativas. Vamos a buscar soluciones ante esto que estoy pensando, ¿ok? Vamos a pensar que me voy a comer un antojito, voy a pensar que no lo voy a hacer y entonces voy a ir a tratar de comer en otro lugar. O sea, es decir, vamos a identificar cosas que me ayuden a evitar esto que es el impulso de manera inmediata, ¿sale? Posteriormente, también, el siguiente punto es buscar actividades placenteras y relaciones placenteras. Ojo, a los seres humanos se nos da mucho la incongruencia. Nos gusta una cosa, queremos una cosa y hacemos otra, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la asertividad, con el aprender a decir no. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no me está dejando satisfacción? Entonces, para lograr eso, lo que tengo que hacer es buscar mis pasiones, conocerme y entonces enfocar hacia el deporte que me guste, porque a veces lo hacemos en función a, pues, como mi pareja va al gym, yo también voy al gym, ¿no? Como mi papá quiso ser futbolista y no lo logró, yo voy a ser futbolista. O no lo imponen incluso, ¿no? Entonces, tú sí tienes que ser. Entonces, tengo que buscar realmente lo que a mí me gusta y aprender a decir no, esto no lo quiero. Y aplica, insisto, para actividades, para actividades laborales, para una cuestión física, para una cuestión de relaciones interpersonales, incluyendo a veces también nuestra familia, ¿eh? Entonces, tiene que ser una práctica asertiva del no, ¿sale? No lo quiero. Y finalmente, el último punto, que es sumamente también importante, cuidar nuestros hábitos, cuidar nuestro cuerpo. Dicen por ahí que somos seres o entes biopsicosociales. Entonces, lo primero es que somos de vida, ¿sale? Tenemos un corazón, un riñón, un cerebro que funciona a través de un, vamos a decirlo, metabolismo. Y entonces, si no cuido todo eso, pues lo que va a resultar como una cuestión emocional o como una cuestión social no va a ser algo productivo. Entonces, sí es muy importante hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación, es decir, tener hábitos también importantes de sueño, ¿no? Y comúnmente, además, tras esta vida tan ajetreada que tenemos de pronto últimamente, lo dejamos al último, ¿no? Estamos una serie de Netflix y nos dormimos a las 2 de la mañana y tenemos que despertar a las 6 para ir a trabajar. Entonces, hay que cuidar estos hábitos que estamos haciendo. Los hábitos. Así es. Julie, ¿tú cómo cuidas tu salud mental? A ver, platícanos. Ay, pues trato de hacerlo de muchas formas, trato de meditar, trato de que cuando algo me está, mentalmente, porque la mente es súper traicionera, cuando algo me está preocupando, siempre te dicen enfócate en algo, o sea, quédate como observador. Así es como tenemos que vivir siempre, observando, observando, porque si tú observas, ¿no? O sea, la mente se va, o sea, si tú dejas que la mente te deje, te maneje, te perdiste. Y ni siquiera sabes lo que hay enfrente de tus narices. Entonces, creo que, bueno, yo eso trato, yo trato de aplicarlo, o sea, observar. Si algo me está preocupando, ubicar dónde estoy, enfrente de mí está Juan Carlos, está, tiene sus audífonos, está manejando los controles, ok, y entonces ya se me empieza a ir. O sea, es como una manera de, ¿no? Este, de, 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 de estar aquí, en el aquí y en el ahora. Así es, así es. Entonces, esto, lo que decíamos al principio, ¿no? La atención a lo que realmente sucede. Yo siempre le digo a los pacientes, hagan una comprobación de los hechos. ¿Realmente está pasando lo que me estoy imaginando? ¿O solamente es un adelanto de la situación? Entonces, si no está pasando, entonces me quedo, como lo acabas de decir, muy claramente, en el aquí y en el ahora. Eso nos va a permitir desahogar las emociones de una manera muy plena y para mejorar nuestra calidad de vida. Insisto, si ya consideramos que el enojo, que el miedo, la tristeza me está rebasando, entonces sí, a buscar ayuda de un profesional siempre. No autodiagnosticarse, acuérdense que eso es bien importante. No automedicarse, mucho menos, porque luego muchas veces los síntomas se camuflajean con cosas y decimos, ay, bueno, entonces me voy a tomar una pastillita para el dolor de cabeza, una pastillita para poder dormir, una pastillita para dolor de cuerpo. Entonces, antes de cualquier cosa, por favor, atiéndanse desde una manera profesional. No, Alibeth, muchísimas gracias y ahí empieza todo, desde uno mismo. Y sí, como dices tú, cuando ya no puedes controlarla, acércate a profesionales como Emotions Life Center. Ellos te pueden ayudar emocionalmente muy bien, lo pueden hacer a distancia. ¿Y dónde los podemos seguir y consultar o preguntar, Alibeth? Nos pueden seguir en nuestra página web, Emotions Life Center, o igual incluso Facebook, Instagram, nos pueden seguir y nos pueden mandar un correo a info o hola arroba emotionslifecenter.com, ¿sale? Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para servirles. Muchas gracias. Perfecto, Alibeth, muchas gracias a ti, que tengas un excelente fin de semana. Bye, bye.